¡Hola amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Viste un libro de la India. Es un libro muy bonito. El libro se llama Dibujo de una ciudad. Autores de Joveján. Me llamo Antejo. Aquí es donde estoy. Soy una niña de aldea. Mi hogar es la casa y también la calle. Mi lugar preferido está junto al arroyo que corre tras nuestra casucha. Nuestra aldea a veces es verde, pero a menudo cuando el verano es cálido se vuelve de color tostado. Los campos se vacían y el arroyo se seca y queda un lecho a gritar. Nuestra casa es pequeñita. Tenemos que trabajar todos para poder comer. No solo nosotros, la vida de todos nuestros vecinos es así. El lugar de trabajo es el bosque cercano. Nunca voy sola. Vamos todos juntos, papá y mamá, nuestros vecinos y sus niños. Da miedo ir a solas en los árboles. Soy encrujido, susurros, suspiros. Aplito fuerte la mano de mi padre. Hace toc toc con el bastón. En el suelo o en los troncos. Dice que así avisamos bosque de que hay visitas. Trabajamos yendo a por agua, recogiendo leño, también fruta para comer. Mamá también recoge otras cosas. Semillas, vallas, hojas. Mamá dice que tienes que escuchar al bosque con atención. El chichido que de las ardillas te avisa. De las serpientes. El viento trae el olor de la lluvia. O de un animal muerto. Volvemos a casa para seguir trabajando. Cocinar, lavar, limpiar. De vez en cuando mamá y mamá vuelven a salir para trabajar en los campos de los ricos. Papá también canta para ganar salario. Sale temprano por la mañana. Va de casa en casa cantando canciones sobre Dios, amor, dolor y la pereza. A cambio, la gente le da dinero o grano. Mamá no la acompaña y le gusta cantar. Para nuestra aldea las mujeres no cantan en público. Aún así, mamá canta. Su canto es armónico, relajante. Cuando reza la diosa de la aldea. Nuestra diosa lleva armas y monta sobre un tigre. Mamá dice que es amable y fiera a la vez. Todas las mujeres de la aldea le rezan. Le ruegan por distintas cosas. Para que llueva, para que cure a sus niños, para que haya buena cosecha. También le rezo a veces. Con mamá. Mamá dice que es la diosa que cuida de los pobres. Pero no estoy segura, porque seguimos siendo pobres. Dicen que los pobres no tienen a dónde ir. No estoy segura. Cuando la gente no tiene para comer, toma el tren hacia la ciudad para buscar trabajo. Una vía de tren corre junto al bosque. Si la sigas durante unos ocho kilómetros, llegas a la estación. Un tren corre más que cualquier animal o pájaro que conozca. Me gusta quedarme en la orilla del bosque a ver pasar los trenes a toda velocidad. Veo gente que mira por las ventanas. No son como la gente en la aldea. Son como las caras que se ven en ellos calendarios o en las fotos. Me parece gente con suerte, porque no tienen que trabajar. Pueden sentarse y ver el mundo pasado. Me gusta imaginar que voy en uno de esos trenes. Quiero ir de un lado para otro. Siempre me siento así. Voy a la estación. Espero que se tenga un tren. Me subo y susurro. Llevamos a la ciudad. Entonces sucede. Una noche ajetreada nos encontramos en la estación esperando al tren. La estación es un lugar abarrotado. Esta noche no puedes ni moverte. Somos toda un gentio de camino a la ciudad. Es raro. Me entusiasma subir al tren. Pero no es como lo imaginaba. Si un verano abrazador y dos meses después aún no hay visos de lluvia. Nubes de polvo nos impregnan el pelo y las ropas. Pasamos hambre y sed. Mamá adelgazaba desde que nos da todo lo que hay y deja de comer. Yo soy una niña mayor. Tengo casi 13 años. Sí, quise lo mal que están las cosas. Tenemos que viajar para buscar trabajo, para poder comer. Estoy preparada para marchar, aunque no de esta manera. No con un grupo de gente es fallecida cargada con grandes fardos e inquietud en los ojos. Llegamos a la ciudad. Aquí todo está en movimiento. No solo el tren, la gente se apresura abriéndose paso por las calles. Solo los altos edificios parecen echar raíces, junto con los pocos árboles que hacen guardia al otro lado. No me importan las prisas, el sol se pone y me maravilla. El farol es capaz de convertir la noche en día. Las noches en nuestra aldea son verdaderamente oscuras. Para esos altos edificios no son para nosotros. Nos trasladamos justo al límite de la ciudad y empezamos a construir nuestras propias casas. No con adobe o ladrillo, sino con ropa, plástico y costales. cualquier cosa que encontramos ahora tenemos que vivir en tiendas. Al menos no estamos solos, así que empezamos a vivir como una pequeña comunidad. Y es aquí, en esta ciudad de tiendas centrojosas donde crezco. Pasan tres años, ya soy una muchacha. Papá y mamá deciden que sobre el casero. Soy afortunada, me encuentran noviocos amables. Se llama Ganeshvay y se gana la vida cantando como hacía papá en la aldea. Ganeshvay quiere que cante con él. No estoy segura de las mujeres de nuestra comunidad o canta de empulgo. Pero me convence y recuerdo la música de papá. Pronto entre los dos conseguimos un buen repertorio de canciones sobre las paredes de la oficina, el paso de las estaciones y de amor y entrega. Nos sentimos más confiados y nos trasladamos para ganarnos la vida cantando de camino a Bombay. Ganeshvay dice todo el rato ¿Quién sabe? Quizás cantemos en una película. Estoy emocionada pero soy cauda. En Bombay veo el mar por primera vez. ¡Cuánta agua! ¡Cuánta agua! Mientras cantamos y tocamos los instrumentos que hemos fabricado. Sentado sobre la arena tengo que volver a la espalda de dejar de mirar las olas todo el tiempo. Nuestras manos no paran quietas. También se ocupan de recoger las monedas que nos deja la gente. Necesitamos dinero para limitar a nuestra reciente familia. Un año después la vida se vuelve difícil y decidimos volver a casa justo cuando empezábamos a preguntarnos si las cosas mejorarían alguna vez. Tenemos un golpe de suerte. Ganeshvay conoce a un artista que le consigue un trabajo como cantante en un restaurante con un valor para unirme con él. Un día el artista le pide que Ganeshvay que prueba de dibujar de lápiz y papel y antes de darnos cuentas Ganeshvay su pana con el dibujo. Los dibujos fluyen de su mano. Me preguntó si los dibujos nos darán dinero. ¿Acaso no nos va bien cantando? Entonces Ganeshvay me dice ¿Por qué no pruebas? Es como magia me siento en un lugar con pluma y papel y mi mano se mueve sola. Líneas, puntos, más líneas y más puntos. Ya tienes un dibujo. Puedo darle vida a las cosas que he visto y conocido y también las cosas que imagino. Incluso puedes mezclarlas y viajar durante toda mi vida buscándome la vida. pero esto pero esto es un camino nuevo colma mi corazón. Veo a una muchacha ir en bicicleta hacia algún lado y dibujo otra y dibujo toda una pandilla de muchachas pedaliendo hacia quien sabe dónde. Me gustan los automóviles. Me pregunto cómo es correr a tanta velocidad sin perder el control. De hacia dónde vas. Siempre hay dos mujeres en mis automóviles. Una conoce y otra mira por la ventanilla. Yo quiero ser las dos mujeres. Vivo a grasiles enormes aves pasar por el cielo en silencio. Cuando era niña grandes bandadas de pájaros blancos se posaban las ramas de los andres en nuestro bosque y descansaban allí durante el invierno. Ahora quiero dibujar un pájaro pero un nuevo metal enorme y complicado que vuela desde la ciudad donde vivo o tal vez vuela hacia nuestra ciudad transportando mujeres que quieren viajar hasta aquí. Les envío algunos pajaritas solo por si necesitan saber a dónde ir. Ni en el avión mis mujeres se contentan para sentarse quietas. Así que las dejo flotar y me pregunto a dónde irán. volarán para siempre como pájaros o dibujo unas líneas para que las desciendan hasta el mar. En este punto dejo descansar la pluma un momento de tiempo para decir de color de color en color en color este cuento se ha acabado. Pero antes les voy a leer algo sobre el libro. Dejamos este libro en la memoria de Caneshavai Rock y el amado marido del artista Tehubehan la noticia de su desaparición se produjo cuando se finalizaba esta historia de Tehubehanes nacidos en Rajasthan y para la música Canesh dejo pertenecien a una comunidad nómada que cantaba cánticos religiosos a cambio recibían grano ropa y algún dinero como no se trata de un trabajo estable. Canesh Goji Yogi como tantos otros de su comunidad hubo de buscarse la vida de otras formas por algún tiempo tuvo que trapichear con lo que podía pero algunas épocas eran demasiado rigurosas su fortuna cambió cuando en Atmeda Pat conoció a Hakusha un artista extraordinario que le animó a dibujar con la generosidad fuera de lo común propia de Canesh después se le encargó de educar en talento natural que dijo ignorando lo que se consideraba propio para las mujeres en su comunidad en dibujo de una ciudad Tehube ilustra su viaje como artista tan ligado al de Canesh del mismo tiempo una celebración un tributo a su memoria al arte practicado por esta dulce y enamorada pareja esperamos que este libro permanezca con Teco como un recordatorio de su obra aún por hacer un colorín colorado este cuento este cuento se acaba chau amigos espero que les haya gustado este libro suscribanse denle like activen la campanita vayan a subir la otra cama cercana hagan viajes denle like y lo más importante que sean muy felices chau